Namaste, vamos a hacer el saludo a la luna lateral, un poquito rápido, vamos allá, inspiramos, exhalando bajamos, inspirando brazos arriba y al exhalar flexión hacia la derecha, inspiramos al centro, exhalamos a la izquierda, inspiramos al centro, exhalando bajamos las manos, vamos a inspirar abriendo las piernas y al exhalar vamos a esta silla, ahora inspira, gira los pies paralelos, postura de la estrella, giramos pie derecho, exhalas, triángulo, inspirando, juntamos un poquito más las piernas y exhalando flexión hacia la derecha, ahora inspira, como me saluda el sol, abrimos, al exhalar vamos a girar, apoyando bien el pie, bajamos, inspiras, juntas los pies un poco más, exhala abajo, vamos a hacer hacia el lado izquierdo, abrimos, inspira mientras abres, al exhalar estiras, inspirando volvemos y abrimos, al exhalar juntamos, flexión hacia la izquierda, inspiras, vas girando arriba, gira el pie izquierdo y al exhalar flexión, triángulo, inspiramos, vamos a la estrella, exhalando a la silla, vamos a juntar, inspira arriba, exhala izquierda, inspira al centro, exhala derecha, inspira al centro y exhalas, namasté.